¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Hay proteza? ¿Hay proteza? ¡Y yo tengo disabled Goodbye Laogia! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Bom! ¡Bravo! ¡Mai lung! ¡Mai lungi, Julián! ¡Mai lungi! ¡Mai lungi! ¡Atreia, Julián! ¡Bom, bom! ¡Lungi! ¡Bom, bom! ¡Lungi! ¡Julián! ¡Lungi! Uy, tú, așa! ¡Letraje-te! ¡Numai ce vio! ¡Bom! ¡Hai! ¡Bom! 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 ¡Lungi! ¡Letraje-te! ¡Si en suerte! ¡Si en suerte! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pres turnaround! ¡Bom! ¡Pres Heidupo! Heidupo! Tengo aquí para ti no entro ni te hagas. ¡Ilai co报!. ¡Lo que sale aquí! ¡No está aquí! ¡¡No está allá! Panofitur! Panofitur!. 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 Pneche de donde! ¡Plebate de aquí! ¡Estoy ahí adelante! ¡Estoy listo! Es que todos estén sin salgados, o la pefet Chih! A, maia, joaca, faça en spate fente, maia pe fente un pic Haide jos! A, maia, faça en spate, maio, picioare, n'auzi Ta, maia, no pute, se ia la bola Lung cu sangra, aia, maia! Inde ai bola mai lunga! Haide, 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 haide Miscate, miiscate Croceo directe, haide 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 No se va a 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 Mónś baptismo el planeta allá de la gente ¡Polgy! No, es esta la distanza tu underwater Lrenca él M-ai entendido? Dur! Dur! Tú te lo he dicho siempre lo he dicho No te 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 lo he? No te lo hejeas Tuاشí no si los YouЛ, no te lo he nehmen burn hurón Dorm ешь ¡Dá appropriéura Fabiana焦í Y un poco más Times Guay ¡Un zorro! ¡Un doño! ¡Adiós! ¡Vamos a estar en un truco! ¡Se te reso! ¡Me retraso de la poeta! ¡Miscatrónquio! 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 ¡Asa! ¡Bravo! ¡Miscatrónquio! ¡Miscatrónquio! ¡Sí! ¡No es tu bota! ¡Fent! 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 ¡Una estenga! ¡Stenga! ¡Stenga! ¡Esta se pa тяж! ¡Jito, Zerobea, Zerobea! ¡Miscata! Y va tres! ¡Miscate dracu! ¡Iины las cosas! ¡No es tu director! ¡Qué ¡Ey! ¡Stinga! ¡Stinga, stringa! ¡Stinga, stringa! ¡No se… no se… no se… no se… ¡pleaca de acá! ¡Pleaca, pleaca! ¡Stinga, Stinga! ¡Ey! ¡Vale! ¡Hai! 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 ¡Ior! ¡Ior! ¡Hai, Ior! ¡Un percursal! ¡Si enapoi! ¡Si enapoi! ¡Si en distanța! ¡Bine! ¡Si enapoi! ¡Hai! ¡Nu sta! ¡Dreapta! ¡Direct! ¡Pleaca de acolo! ¡Pleaca de acolo! ¡Hai! ¡Pune dreapta! ¡Când vine! ¡Când vine! ¡Dreapta! ¡Dreapta! ¡Pleaca de acolo! ¡Pleaca! ¡Pleaca de acolo! ¡Pleaca! ¡Juleanna! ¡Uh! ¡Dacă le-am de treo! ¡Haa! ¡Cine a! ¡Cine a! ¡Pleaca! 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 ¡Dal-n gol! ¡Pleaca! ¡Pleaca de aici! ¡Pleaca! ¡Si pleaca! ¡Acolo! ¡Pleaca! ¡Un percursal! ¡Ah! ¡Bun! ¡Cine a atrapa! ¡Baba! ¡Bravo! ¡Baba! ¡Baba! ¡Bravo! ¡No se va! ¡No se va! ¡Bé, dai drumul la brațe de la distanță! ¡No stai aproape de él! ¡No stai al spate! ¡Pleacă! ¡Pleacă! ¡Pleacă pe pizzoare! ¡Pleacă pe stunga! ¡Pleacă! ¡Pleacă! ¡Nu pune capul jos! ¡Nu pune capul jos! ¡Yo,ione,板 ت welcomed! ¡Pleacă pe pune capul jos! ¡Pleacă pe stumul jos! ¡Pleacă pe pune capul jos! ¡No se va a Grammy ¡No!